¿Qué es lo que necesite para transportarse por lo descendiente? Para cualquier otra necesidad que a usted se le presente. Entonces, Antoneca, ¿ya estaba viendo algunos zapatos por ahí afuera, viste? Ella me dice, ella es como una muñequita, dice Aida Iris Rivera, desde Humacao, Puerto Rico. Por favor, ayer vende a que compre unos zapatos con los que se sienta cómoda y que no se vaya a cambiar. Así que vamos, Antoneca. Buenas. Empieza a correr. Ahora sí, empieza a ser. El Salvador, con los cambios. Vamos a ver, Antoneca, ¿no? Vamos a ver, Antoneca, ¿no? Ya que está aquí, Antoneca. Y, Antoneca, ¿no? Hasta abajo en Macau, Puerto Rico. Ya, que es un gran cepillo. Pero, por favor, de este dinero, porque no le reforzó nada fácil. Porque, no es tan común que Puerto Rico, mantenga, pero cuando lo cojo. Como que van a llegar a la historia, ¿no? Que es un gran cariño. Vamos a ver, Antoneca. Vamos a ver, Antoneca. ¿Hasta una gran variedad? Puede haberte ahí. Yo voy a estimar como tan. No, no podemos preguntar. No, porque podría variar también. No. Gracias a los aseos que dos hermanas han durado. Entonces me estaban haciendo un banque. Es el bailaje que puedes hacer así. Por eso el capoto se te va a desgastar. Me dice que es el duelo. Y si, mi abuelo me dijo y ya empieza. Mi abuelo le dije, le voy a dar un llamado. Me ayudó a buscarle que miren mis pedacitos ahí. Y ya vi por qué no le desgasta. Los botones al otro lado. Si le pones cerámica va a ser peor. No, es por razones. Ay, ustedes no quieren que no se denombre. No, no, pues sí. Ay, pues no hay nombre. Yo les digo, decía. Ay, cuál será el zapato que ella se pone. Y yo, y qué, aquella de mí. Ella tiene ladrillos del piso allí. Pero no se le van los zapatos dijeros. Si, si, si. Si es cerámica. Si, si. No, ahí. La ocasión es que pueden buscar. Un poquito ese tipo de suelo. Para que también ella. Cuando sea grande. Para que le aguanten unos 15 días o un mes cada parque. Me dijeron. Ahí es la más grande. Ahí busquenla. Que te haga una tarima. Me dijeron. Ah, porque está como a reventarle un pelo al tigre. Vamos a ver. Siga buscando. Un pedacito de este ladrillo nomás. Son más efectivos los fangs que en allí. Son más efectivos. Miren nada más. Los fangs me van a dejar el ladrillito. Entonces es lo que le piden el permiso a él. El que más se parece a eso. Porque le trae elástico acá. Ajá. Y ahí se le va a pegar aquí. Así que ya no se le va a bailar demasiado. No le va. Le va a dar siempre la seguridad en el pie. Y ese le aplico para el segundo parametro. Para que lleve dos pares. Para que le dure más tiempo durante el pie. Ah. Está bien. Excelente. ¿Por qué no analiza esto? De buena suela. La señora le está diciendo. Sí. Mídase. ¿Qué tal vez? Seis. Este es seis. Mídase esto para ver cómo le queda. ¿Y en negro o no hay? Ya le buscamos un seriante a seis. ¿Cómo lo buscaba? Le corte un salto. Vamos a ver. Le están sugiriendo este. Yo los miro bonitos. Sí. Porque me dijo. Niña. Aguida Iris. Que de aquí. Que sean redonditos. Para cuando haga paso para atrás. No se caiga. Ah. Ya viste. Ya vio. Ya vio ella. Como el que para los engendres. Gracias. Pero me he caído por el suelo. Del parque. Como es la subraya. Hay unos saques que son muy. Muy hondos. Son muy hondos. Y muy anchos. Al llegar el paso hacia atrás. Es un canal muy grande. Y bien cabal. Ahí pega. Y yo en vez con el zapato. Pueden pon todo. Hasta Atlanta. Saluditos. Hasta Atlanta. Saludos. Saludos ahí. A. Alba Chávez. ¿Los sientes operados? ¿No le molesta? Que le muestre el otro para que se miren los dos ¿Le puede mostrar la pared? Gracias 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 Saludos Bendiciones Niña Elba 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 Ah, tener varias visitas Y con el tiempo hay que andar bien apretado a la agenda de ella, no le va a alcanzar el tiempo ¿Y la Niña Doris? Niña Doris que el día que me quiero hablar perdí el teléfono mira hasta mi secretario que cargo de ayudante que dice que por qué no ponen el nombre porque no elige a Balmore como manager todo modo ya le está manejando ahí gracias y él no acuerda la miedo si él le pierde los números de teléfono hay una agenda con la niña Josefa que estoy aquí querido platicar con usted y perdieron el teléfono y por eso ya no le he podido hablar como le queda lo siento lo siento todavía mire María Vázquez dice hablando pues torocano dice ajá lleva el segundo paro no está de presa como siempre saludo puede escoger otro paro todos ahí dice ya estoy en el segundo paro no le vaya a pasar igual que la pota la niña Vázquez ya se fue es que voy a ver dicen que ya se fue dicen que me quitan por ahí me el periquio y yo el man y yo la mañana y vamos a ver no periquio es que me dijeron el man el periquio yo puedo decir no le va a echar la niña Alicia usted quiere hablar ¿verdad? la niña Dora Alicia ¿ah? usted quiere hablar con la niña Dora Alicia sí la niña Dora sí mi ayuda a iris que era de Humacao Puerto Rico para Sandra a la Santa Mica a ella le costó mucho poner este dinero pero gracias mi ayuda a iris gracias te ha llamado la niña ¿cómo se lo siente usted y cómo mueve al chiqui hui con ellos? está bien solo en la uña yo voy a dejar al abuelo pero no siempre no voy a aguantar los apazos si no la sube eso me deja recorrerse el perro no mira ya va a ver es malo es broma es broma es broma Marcos a los otros que escoger mi ayuda a Chávez un abrazo es mucho gusto que ella esté en el video al rato en el video que la vemos ahí está chiquito y mi amor ahí está también está demostrado a miña a Aida Iris me verá aquí 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 todos los de pimienta amarilla sería usted dígame cuál es la pimienta del cartón no es la de acá patrícia la otra eso esta bien ah ah y hay que venir a pagar esta ¿cuál? la de acá bien porque le dan conmigo a la boca porque le dan a la boca suele ser conmigo pero ahora me estás contando y yo lo voy a ir a todos yo pero bueno es que es es que la de la musa se le dijeron le pienden miren al lado de ahí como vengo de los pies yo le dijería de parte lo voy a agregar un café de polvo y otro que se ve igual a este ah o dos del mismo ya vi un café y un negro no pues yo el negro lo pedí hay negro hay negro hay negro no hay no hay no hay no hay no hay ya está a la mitad ¿quién talla es? 35 no 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 ah 35 35 es el precio ah que es andrito hombre ah que es andrito no está lo que me gusta de esta tienda es que siempre nos dejan grabar un agradecimiento a los señores de la tienda porque realmente uno termina en otra yo sé que son políticas de empresas son políticas de empresas decimos esto para que no vayan a haber malos entendidos ¿verdad? ¿cuál es la razón por la que venimos aquí? es eso de la que siempre nos facilita mhm 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 este tiene que hacer 6 mhm 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 99 000 05 Paran, paran, paran Paran, paran Sandra mueve chiquiquiquiqui Espero que lo hayas podido copiar ni ahorita 7099 0005 El 5 no me entró y de todas maneras grabado Muy flojo Le quedo flojo ¿Cómo se llama? El 5 y medio Lásimosamente el medio no nos viene porque la madre es que es el niño Si El 6 no me entró El 5 Ah el 5 Viviana y familia saludos Víctor, René, Guao Si Que bien Viviana son Estira Entonces tiene que llevarlo así para allí Si Aunque no Aunque le cuesta entrar Un poco de esfuerzo Porque como dice la muchacha Le va a estirar Víctor, René, Guao Mónica Saludos Sandra Barca Saluditos Judith Saludos Si entró, ¿verdad? ¿Cómo le queda? Blanca Ramirez Muchas gracias Saluditos Sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver Víctor Saludos Saludos ¿Dónde está la lluvia salvadoraña? Voy a moverme, voy a moverme ahí los zapatos. No lo hay, yo miro el camote a la uña. Hay que arrancar de dedos a la suerte. Con un martillo después de suerte. Que me lleve a él al pedicium. Si, si, si. No son montados. Ya que le puedo despedir con una lima ahí de... Si son montados le va a servir de... ¿Cómo le llaman a eso? Como zapato ortopédico. Mira, yo veo que es volar y va a decirlo. Ya va a ver. ¡Ah, sí! Eso, vamos a ver. Equipa y a Liliana, ¿cómo están? Liliana Roda, saludos. Muchas gracias. Liliana, saluditos. Rubén Pérez, saludos. Equipa y a... Maripa Martínez, saluditos. Definitivamente va a ser ese otro cuadro de zapatos. Dime, dime una falta de agradecimiento. Por favor, ahí. A niña Aida Iris Rivera hasta Puerto Rico. ¿Aquí? Aquí, aquí, en general. Dándole gracias a Dios por las bendiciones y gracias a la niña Aida. Aida Iris Rivera. Ay, porque los zapatos me caieron del cielo porque es el suelo de ahí, del parque abajo. Quince días también. Aquí venimos, venía a tener los zapatos y no me han durado. Sí. Este... Ay, estaba allá pensando en comprar otro cuadro. Sí. Porque solo con esto que ando, van, ellos me han quedado. Sí. Ay, los zapatos me quedan bien chivos de arriba y las suelas se me friegan. Sí. Y este... Y por eso este... Ahí estaba, compro mejor las suelas. Eh... Pero va, uy, que las friegan y todo. No, queda así. Voy a ver si compro otro par de ellos. Porque estoy solo con uno y si sigo solo con esos, se me friegan. Y miren, ahí van caminando ya a fregarse. Lo tengo. Es por traerlo solo ellos. Sí. Entonces el agradecimiento va para mi ida y Rivera hasta un mancado a Puerto Rico. ¿Sandrita? Sí. Le digo que Dios lo pague y Dios la va a bendecir. Porque... Le mandó, queridos suscriptores, 100 dólares. 100 dólares va a parar los pares de zapatos y el resto se lo queda. Vamos a proceder a cancelarse. Sí. Quíteselo para poder desfacturar, por favor. Y ahí se va a descansar, oiga. En Instagram. Sí. Vamos a proceder a cancelar, queridos suscriptores. Gracias nuevamente a los del establecimiento. Acá por permitirme grabar. Saludos ahí a los conectados con el canal de Conectando El Salvador. Si no se han suscrito, suscríbase. Gracias. Muchas gracias. También a Guadalupe Vlog. Vayan a suscribirse a tu canal. Y ya me estoy dando a grabar ahorita. Como decía, mi aida Iris Rivera desde Guadalupe. Como decía, mi aida Iris Rivera desde Guadalupe. En Puerto Rico le manda 100 dólares a Sandra. Va a pagar lo de los zapatos y el resto le queda a ella. Cuánto es? 49,50. Venga Sandra. Vamos a abrir el sobre acá. Yo sé que ya lo tienen que abrir, pero vamos. ¿Para que los puedo mandar a cocer? No, estos ya están cocidos. Esos ya van a cocir y pegar. Me acabo de sacar el té y ahí venía la plantilla para luego. Ah no, la plantilla va como cuesta. Esa no puede cambiar usted si usted quiere. Puede conseguir vender plantillas. Vaya, pongamos atención aquí. Para que vean. Miren. Hágase un poquito para acá. Para que la cámara vea. 2, 4, 6, 8, 10. 100 dólares. Y vamos a pagar ahorita 49,50. 100. Y le voy a dar 60. Y el resto le queda, gracias a mi aida Rivera, a Santa Meca. 49,50. Se lleva el segundo par con este. 5 dólares. 50 centavos. Cambio. Gracias. Se lleva el segundo par con este 50% de descuento. Entonces a Santa Meca le sobran a mi aida 50 dólares con 50 centavos. Los día 20, uno día 10. Se los entrego a Santa Meca. Y los 50. Agradecimientos ahí para mi aida. Gracias. Gracias. Yo lo pagué, ni aida otra vez. Gracias, oigo. Ay, Dios la va a bendecir más. Porque me cayeron del cielo los zapatos. Y hasta... Mira, esta verdad, ya me viene aquí. Sí, ella es muy agradecida. No, no siempre nadie le regala uno. Por eso, me pongo así, porque pues sí va. Ella es como una muñequita, dice ni aida. Desde Humacao, Puerto Rico. Gracias. Le mandamos un abrazo con Santa Neca. Gracias por confiar en mi persona. Por confiar en mi canal. Gracias. Vamos a dejar hasta aquí el video. Ahí vemos la expresión de agradecimiento de Santa Neca. Lo damos hasta acá porque ya están cerrando el establecimiento de comercio. Gracias a las señoritas que nos atendieron. Y aquí está su par de zapatos. Ahí va la factura. Por si quiere cambiar. Y gracias. Ya puede venir a cambiarlo, dice. Así es que gracias. Sí, ahí va la factura. Esto dicen las muchachas. Por si no le queda o si se le arruinó. Sí, digamos que el tercer día se le despega algo. No se le arruinó. Sí, digamos que el tercer día se le despega algo. No se le arruinó. 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 No, es que los botines no se me arruinaron. Fueron los otros que llevé casi igual. Ajá. No se le arruinó. 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 Muy amable. Ajá. Ahí se vio lo del niño. Sí, si tiene el pica es un prejuicio. Sí, siempre igual tienen que igualar. Muchas gracias. Vámonos que tienen. Gracias. Que están conectados ahí con Conectantes Amor. Gracias. Gracias. Gracias.